¡Para, pa, 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 pa! Canta compañero, que alumbrando está el lucero, y la esperanza va Por lo más pequeño de la vida va latiendo, y la esperanza va Canta compañero, no te quedes sin el fuego, vamos canta compañero, no dejes de cantar Cuando todo se derrumba, y te quedes en penumbra, no dejes de cantar Canta para darte, lo que falta de coraje, y no te retirás Canta compañero, no te quedes sin el fuego, vamos canta compañero, no dejes de cantar No les entreguemos, la alegría compañero, que no crean jamás ¿Por qué nos han dejado, sin los sueños que soñamos, porque no es verdad? Canta compañero, no te quedes sin el fuego, vamos canta compañero, no dejes de cantar Porque el canto brota, de la vida el canto brota, para acompañar Dulcemente arrima, dulcemente arrima, los recuerdos que iluminan, no dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego, vamos canta compañero, no dejes de cantar 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 Canta compañero, no dejes de cantar